Bueno, en el Bronx hay una guerra sorda, lo que se llama una guerra de baja intensidad. Hay una guerra por el territorio, entre el Estado y las mafias. No solamente contra la intervención de la policía, sino que estas mafias están empeñadas en impedir cualquier presencia del Estado en el Bronx. Eso significa que han estado en la lógica de amenazar a los funcionarios distritales que van allí a desarrollar programas de alimentación de la Secretaría de Integración Social. Han estado amenazando y tratando de impedir el trabajo del CAMAT, es decir, del Centro para Atención a Habitantes Drogodependientes. Y desde luego quieren impedir el control de la policía para preservar un territorio libre que les permita desarrollar allí su actividad delincuencial, que tiene que ver sobre todo con tráfico de estupefacientes y tráfico de armas. Esa guerra la cazamos. El alcalde Gustavo Petro, el secretario de Gobierno, el general Martínez, estamos empeñados en liquidar las mafias del Bronx, desmantelarlas. Y es para, no solamente para liberar el territorio, sino para liberar a las personas. Porque lo que hacen estas mafias es imponer una dictadura del terror sobre estos habitantes que tienen problemas de drogodependencia. Por eso no quieren que el Estado, por ejemplo, les provea alimentos. Por eso no quieren que haya atención médica. Y ese objetivo va a ser juiciosamente cumplido, planificado. Es decir, nosotros no vamos a ceder ni el Bronx, ni ningún territorio del distrito a la mafia. Claro, todo nuestro trabajo va acompañado del trabajo social y del trabajo de protección a los habitantes de la calle o a los habitantes drogodependientes que en estos territorios son personas vulnerables. vulnerables.